La señora Evelyn Weaver Cruz durante la conferencia de prensa del día de ayer comunicó que el trabajo de formación de un nuevo gobierno ya ha dado inicio. Sin embargo, esto se tomará algunos días. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. La señora Evelyn Weaver Cruz, la cual ya ha sido nombrada como formadora, informó que el gobernador le ha dado hasta cuatro semanas para esto. Sin embargo, se espera realizar los pendientes mucho antes. Asimismo, la señora Evelyn Weaver Cruz informa que por los momentos se encuentra en la fase inicial. Aún no se conoce quiénes manejarán los departamentos. En los próximos días se esperan conocer más detalles. Informó para Noticia Impacto Maribel Lozano. Noticia Impacto.